¡Con un fuerte aplauso a Milena Pascuali! ¡Adelante, Milena! ¡Bienvenida, Milena! Vinimos. ¿Cómo andás? Bien. ¿Andás bien? Todo bien, todo bien. Pensar que nosotros tuvimos una hija. Pero tenés cuenta. Por tres funciones. Enorme vino ya. En realidad era hija de Adrianita Silva. Sí. Bueno, yo qué vendría a ser. Y nada, en ese momento nada. En ese momento casi se alabó. La hubiera dejado regalada, mira. No, no, ella nos da una alegría todas las tardes. Es un amor. Séntate, Milena. Milena, no paras de elaborar. Bueno, más o menos, más o menos. Elabura bastante, sí. Pero viste cómo es eso, ¿me entiendes? ¿Cuánto te llevó mucho tiempo? A ver, primero que nada tuviste que viajar. Estoy hablando de la serie de Fito. Sí. Primero. Tuviste que irte para Buenos Aires. Sí. Y tuviste... ¿Cómo llevas la agenda? Porque vos haces teatro, haces un montón de cosas. Teatro no lo hago, hace mucho tiempo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Pero es una decisión tuya. Sí, fue una decisión mía. O sea, ya antes de empezar con el cine, yo me había ido del teatro. Pero por cuestiones mías con la institución en la que estuve mucho tiempo. Y dije, tal, me voy para mi casa y bueno. Y ahí me surgió el cine. Y la verdad que después que conocí el cine, me maravilló, me compró, viste. Y bueno, para mí, en mi caso, no es muy compatible el dedicarte al cine y hacer teatro. Muchísimos actores lo hacen. Pero yo priorizo el cine porque me encuentro más cómoda. Y me parece que no... Viste que estas cosas aparecen cuando menos lo esperás y tenés que estar ahí. Y el teatro es una cosa que te insume mucho tiempo, meses de ensayo. No me gusta emprender algo, dejar a todo el mundo plantado. Y siempre voy a preferir el cine. Ahora, pero más allá de donde vos estabas en la compañía, ¿has recibido propuestas? Sí, recibo, recibo, sí. ¿Y no hay ninguna que, digamos, te llegó a una que es tan tentadora como para hacer una no? Sí, pero es que no sé. Mirá, el año pasado o el otro me convocó un amigo querido que dirige, el director. Y como, viste, cuando no podés decir que no porque lo querés y que en realidad querés trabajar. Y digo, mirá, tengo un bloqueo con el teatro. Bueno, pero eso lo tenemos que sacar y qué sé yo. Y ahí estuve más o menos que casi me convence, pero me apareció lo de Fito. ¿Qué apareció eso? Y no lo dudaste. Y no. ¿Cómo te convocan? Mirá, tampoco lo sé muy claro. Ah, por favor. Mi vida es así, muy azarosa. Muy azarosa. Estaba robando. Sí, me llamó mi representante y me dice, querés hacer un casting, me pidieron que hagas un casting para la serie de Fito. Bueno, le dije, claro, por supuesto. Y ahí pasó el tiempo y nunca me llamaban para el casting. Y yo dije, bueno, está. Y usted no me llama. ¿Se arrepintieron? No me llama. Y de repente me llamó mi representante y me dice, mirá que empezás con la serie tal día. ¿Y el casting? Y el casting nunca estuvo. Nunca estuvo. Bueno, mejor. Sí, obvio. Ahora, es un personaje que para muchos, por ejemplo, yo conocía a mucha gente que no conocía el desenlace. ¿Qué le pasaba a ese personaje? Sí. Que fue fuerte, ¿no? Es una historia fuerte. Es una historia fuerte. Donde asesinan a la abuela. La abuela, la tía y la empleada. Sí, sí, sí. Sí, yo lo sabía porque en ese momento todo el mundo se enteró. Fue muy, muy impresionante. Pero no me acordaba. La verdad que no me acordaba exactamente cómo había sido. Fue tremendo. Básicamente donde vos hiciste todos los capítulos, donde vos rodaste, era en la casa. Sí. En el Rosario. No, sí, bueno. Pero no, a lo que donde voy es, era una réplica casi exacta de la casa de los padres de Fito, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, incluso creo que había un cuadro, unos espejos. Que lo llevó Fito, creo que era una foto con la mamá, creo. Sí, bueno, eso también. Pero además incluso se hicieron paredes, todo, viste, de yeso, para que la casa quedara, que cuando él la vio quedó impactada. ¿Estabas vos el día que fue? No, no. No, no. ¿Nunca estuviste con él? No, nunca me crucé con él. Él fue dos veces, creo, pero para sacar fotos con los fitos y eso. Con los fitos. Con los fitos divinos. Y bueno, obvio que tenía que estar todo tranquilo, viste, no estábamos todos ahí. Compartiste escenas con alguien que para mí, digo, yo nunca lo discutí como actor, me parece excelente. Sí. Pero no estamos acostumbrados a verlo a Campi en el papel que hizo en la serie. Sí, sí. Sorprendió, ¿no? Es cierto, sorprendió. Sorprendió. Sí, claro, yo lo conozco como vos, de la tele, una persona que siempre hace comedia. Haciendo comedia, limitaciones. Sí, claro. Pero excelente, me parece que hizo un trabajo excelente, sí. Qué lindo. Bueno, ¿era fanática de fitos o no? ¿Eh? ¿Era fanática de fitos o no? Mirá, yo no en realidad, porque yo la verdad no tuve adolescencia, nada, viste. ¿Cómo no tuviste adolescencia? Claro, no, yo lo hice. ¿Qué te pasó? ¿Qué te salteaste? Me salté a los 19 años, tenía dos hijos. Imagínate que ahí ya no pude, no me importaba nada. Pero Alejandra, que vos la conocés, a los 8 años, por ahí, era fanática de fitos. Fito y Natalia Oreiro. Para Reyes pedía, viste, un disco de fitos. Y bueno, gracias a ella que yo lo escuché. Conocías cosas de fitos y lo escuchabas. Sí, sí. ¿Cuándo te dijo Alejandra que querías ser actriz como la mamá? Me lo dijo cuando era chica, ponele, 10, 12 años. Cuando yo sea grande, me quiero ir a vivir a Argentina, quiero ser actriz. Le dije que sí. Porque a esa edad, viste. Claro, para no. Claro, ella... Yo me encantó la cara de Mirá, le dije que sí. Natalia Oreiro era como lo máximo para ella, ¿no? Y bueno, terminó el bachillerato y me dijo, me quiero ir a Buenos Aires a estudiar. Y yo le dije, bueno, primero intentá entrar en la EMAD acá y si no podés entrar en la EMAD, vemos. Obvio que no se preparó, no le importó, fue, dio la prueba y no. No, no. Y no quedó. Entonces le fue a dar la prueba en el Yuna, en Buenos Aires, quedó, viste, todo. Y ahí estudió. Viste, cuando prometés algo, por más chiquitos que sean, no... No hay vuelta atrás. Hay que tener cuidado. En tu vida y un antes, ¿qué pregunta? Mirá esta pregunta. Ni Camarota se atrevió tanto. En tu vida y un antes y un después de whisky. Y sí, sí. Estoy inesperado. O sea, no pensaba hacer cine, no pensaba... Cuando hice whisky... O sea, si bien yo, después que dejé el teatro, yo trabajé mucho con los estudiantes de la escuela de cine que cuando hacían los cortos para egresar hice talleres de actuación ante cámara, eso me interesaba. Pero nunca pensé hacer un largo, no había hecho un largo. Bueno, ya con eso me bastaba, pero encima fue whisky. ¿Se transformó en...? Claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me dicen la de whisky en todos lados. Sí, sí. Además, con esa película de Encanes también hay como varias anécdotas, ¿no? Por un lado, los vestidos, que vos no sos mucho de usar vestidos y si no tengo... Si no me pasaron mala información, ¿qué hiciste? Sí, a mí no me gustan los vestidos de fiesta. Sí. Y no tengo. Yo siempre me pongo un trajecito, algo así. Pero había que llevar vestidos acá. Y tenía cuatro eventos que cuatro vestidos eran necesarios. O sea que me prestaron cuatro vestidos de diseñadores, ¿viste? Caro, carísimo. Y a la vuelta, cuando regresamos, se nos perdieron las valijas. ¿Con los vestidos? Con los vestidos. Viste, yo quería morir porque yo decía encima, ¿viste? Fue terrible. La mía, por suerte, fue unas horas y apareció. Pero éramos seis o siete que habíamos viajado de whisky y algunos la recibieron dos días después, ¿viste? Pero la pasé mal. No había que devolver los vestidos. Claro, y no aparecían. No había que pagarlo. Ese era el problema principal. Y eran prestados. Habían una fortuna. Claro, y encima pagar por vestidos que es un susto. Que no vas a usar nunca. Y no los iba a usar. Me quedó en la cabeza, no tuve mucha adolescencia y el número, a los 19 ya tenías dos hijos. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? ¿Te casaste muy temprano? Fue rarísimo, sí. Un mes antes de cumplir 18 me casé. Ajá. Ya embarazada. En esa época te quedabas embarazada y te casabas. ¿Era un noviecito que ya conocían tus padres? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, o sea, no se pensaba o abortabas que no se... Bueno, yo en ese momento, o sea, yo pienso en la libertad de cada uno, pero yo no lo quise hacer. Y escondías todo o te casabas. Bien. Me casé. Te casé. Y no conformé con eso, a los 18 tuve una hija y a los 19 tuve un hijo. Dos. Rapidísimo, la familia. Claro. Después tuve dos más. Pero en ese momento, o sea, que mi adolescencia fue... Además, en una época, en el 72 nació mi hija, la más grande, que no saquen cuentas porque es una veterana. Y bueno, lo poco que escuchaba era canto popular uruguayo, después estuve viviendo en Argentina, pero no pasaba mucho por fito pa' ellos. Argentina y Chile también, ¿no? Sí, también estuve. Estuvimos en Chile también, viviendo. Este... ¿Viste la mamá de Pepe Mujica? También. ¿Y ahora qué se viene? ¿Ya estás haciendo cosas? Ahora, en este momento, no estoy haciendo nada. ¿Tenés algo en vista? Tengo dos cosas en vista que están ahí sin confirmar y tengo una muy interesante para el principio del año que viene que no te la voy a contar. Te lo prohíbo. ¿Cómo...? ¿Te dejas guiar por tu representante? ¿Hay algunos proyectos a los que hayas dicho que no porque no te convencen? ¿Cómo es tu proceso? Sí, leo guiones y sí, alguna vez dejé algo que no me gustaba. Mirá. Ahora, bueno, lo dejamos ahí, si no voy a caer otra vez en el mismo tema que no quiero repetir. Pero valoro mucho mi trabajo, estoy viviendo de mi trabajo. Eso es importantísimo. No te voy a decir que voy a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo, pero... Ajá. ¿Qué sé yo? Ya los miro con otra intensidad, ¿viste? Viene trabajo, viene trabajo. Hay que agradecerlo, pero por supuesto. Yo recuerdo siempre, perdón, cuando sale este tema me acuerdo siempre de las palabras de Alpachino, ¿no? En algunas películas actúe y en otras trabajé de actor. Claro. Y todo. Lo que pasa es que cuando estás ahí, actúas, digo, trabajás, trabajás. No, no, yo qué sé, yo no puedo... Es que en realidad nunca hice nada que no quisiera hacer. De repente en algún rodaje no me sentí tan cómoda por el equipo, por la dirección, qué sé yo. A veces no te sentís dirigido, pero no he hecho cosas que no quería. Amor, qué buena frase. A veces no te sentís dirigido. Sí. Sí, de verdad. Sucede y bastante, ¿no? Sucede porque muchos directores son muy buenos en lo suyo, pero no son buenos directores de actores. En muchos casos hay coach, que eso sirve. Y también hay otra cosa, que un director te llama porque sos vos y considera como sos vos, vas a hacerlo. Seguro. Y no es así. Y el actor necesita. El actor necesita que lo miren y además el actor necesita dar lo que necesita el director, lo que te pide el director. No podés hacer lo que vos querés libremente. Está buenísimo eso. Mirela, Whisky, que es un mojón en el cine uruguayo, ya tiene casi 20 años. Es una película lenta, aunque no le guste a la gente. Es lenta, es brillante, pero es lenta. ¿Ha evolucionado esa velocidad de nuestro cine o no es necesaria? Bueno, no sé si es difícil. Tenemos como un sello muy uruguayo. Eso. Que es difícil de romper. Por ejemplo, acá con Mista Cuarembó, que es una cosa muy diferente, muy colorida, muy musical, muy creativa. Y sin embargo no funcionó mucho, ¿viste? No sé. Y tenía los condimentos que parecía que sí, ¿no? Pero vos podés decir que el uruguayo va acondicionado a ver cine uruguayo. No, no. Creo que tenemos una forma de ser y hacer. De contar. No sé. Igual sigue evolucionando el cine, ¿no? Y aparte hay mucha coproducción y eso de compartir con gente de otros países y con actores y directores y todo ese intercambio me parece que es muy favorable. Claro. ¿Hay algún personaje al que le guardes especial cariño? Quizás sacando whisky porque entendemos que tiene un peso en tu carrera. Bueno, no esto que decías que sos la de whisky y demás. Pero de los otros personajes, ¿hay alguno con, no sé, que tengas como un cariño especial? Bueno, sí, les tengo cariño. Por ejemplo, la mamá de Mujica, a pesar de que es un personaje que está muy poco en la película. Ay, pero pesa. Cada una de tus participaciones. Sí, le tengo cariño, le tengo cariño a una película que hice hace años en Argentina, El último verano de la bollita, que es una madre. Le tengo cariño a otra que hice Vigilia, otra película argentina, que es una mujer que está muy mal de la cabeza. Y le tengo mucho cariño a un corto que hicimos el año pasado, no el otro, que se llama Nélida, que ahora anduvo en el festival de Huesca, todavía anda por ahí, que fue muy mágico todo, porque un día me llamaron unas directoras argentinas, guionistas, que tenían un corto para hacer, que se llamaba Nélida, y Nélida se llamaba mi madre. O sea que ya no las conocía, no sabía nada de ellas, pero leí el guion que me encantó, era una mujer de mi edad, en pandemia, muy solitaria, y ya me gustó. Y lo hicimos, y después, además de eso, cuando se terminó de editar y toda la película, cuando le pusieron la música, me la mostraron, y habían elegido al azar un instrumento, y era un contrabajo, y era el instrumento que tocaba mi padre. O sea, ¿viste esas cosas que te llegan, que decís por algo, me llegó? Entonces te encariñás con esos personajes. Hoy te preguntaba por Fito, a ver si lo habías visto, ¿tuviste en contacto con el Pepe? No, tampoco. ¿Nunca? Ah, vos sabés que no, porque tuve la posibilidad de ir a charlar con él antes de... ¿Hablaste con él antes? No. ¿Tampoco? Tuve la oportunidad, pero lo hablé con el director, con Álvaro Breschner. Me dice, mirá, si querés anda a verlo, pero viste cómo es Pepe, vos le vas a preguntar cómo era la madre, y él te va a salir con una conversación por otro lado, mucho no te va a aportar. Y de verdad, es muy interesante escucharlo, a mí me gusta muchísimo. Ah, lógica. Es un sabio, sí, pero en ese caso me parece que no. Y además condicionar el personaje al real, es muy... Ya de entrada se sabía que la madre de él era una mujer grandota, muy, muy... Y yo no lo soy, o sea, es otra madre. Pero después no lo vi porque él fue al estreno en Buenos Aires, y yo no estaba allá, y después no la quiso ver más. No, la vio una sola vez, y no la vio más. Sos de las actrices con mayor experiencia en el cine, en nuestro país, una referente, y me gustaría preguntarte la opinión con respecto a lo que está pasando con las plataformas de streaming. No sé si te enteraste que en Hollywood los actores están en huelga, y uno de los puntos que se ponen sobre la mesa es el streaming, y cómo en realidad se hace uso de su trabajo y no les llega tanto el pago a ellos. ¿Cómo es acá? ¿Cómo viven el tema de las plataformas, los proyectos que son uruguayos o rioplatenses? Mirá, en ese sentido, la verdad que con el streaming no lo sé. Sé que están moviéndose y por algo será, obviamente algo está pasando, porque sí, yo sé que en general, cuando hasta el momento antes de que apareciera el streaming y todas estas plataformas, cada vez que se repite una película en un canal de televisión, o qué sé yo, tú cobras por eso. Claro, eso es uno de los puntos también de la lucha que tienen los actores. Claro, claro. Sí, acá en Uruguay no sé muy bien cómo. Yo te digo, en Argentina funciona perfecto en Uruguay. Yo recuerdo, acá lo hablamos del otro día, recuerdo que en Argentina había salido a la luz un poco un conflicto por repeticiones por el caso de Casados con Hijo. Que Casados con Hijo no se dejaba de repetir, y era mayor el éxito a cuando se hacía. Sé que ahí hubo algo que no sé si lograron, un aumento, porque era casi un bolo lo que le pagaban a Franchela por la repetición de un capítulo. Claro, claro, sí. Acá no se paga la repetición. Mirá, acá yo la verdad, una vez en la vida me llamaron y me dijeron, tenés algo para cobrar. Ah. En Argentina es todos los meses, todos los meses. Cada vez que se repite. Sí, claro, es muy poquito, porque depende de la cantidad de minutos que apareces en la película. Sí, yo de agosto te vi, y acá tengo que volver al tema de tu hija, porque tu hija con el celular es un peligro y cada tanto te agarra y vos con tu cara le decís todo. La odio. La odio. Yo le quería preguntar qué se siente ser madre de la influencer del dulce de leche, porque digámoslo, Alejandra, es la influencer del dulce de leche. He visto más de uno, viste, que Mirá se da vuelta y decís otra vez con eso. Otra vez, se la come. No, aparte, el problema es que estuvo viviendo en casa un tiempo y entonces me agarraba en todo momento. Ahora se volvió a su casa, o sea que me tiene menos, pero, viste, donde me pesca. Y siempre me agarra desprevenida. Y, viste, yo en mi casa no estoy maquillada. Es tremendo. Mirela, bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda pasar el resto del año. Y al principio, que me dejaste intrigado, no me voy a olvidar del principio del 2024. Eso sí te lo voy a venir a contar seguramente. En su momento. Lo de este año está todo muy con pinzas y yo estoy solucionando temas de salud. O sea que estoy, si me tengo que operar los ojos, tengo cataratas, tengo el viejazo de vino. Bueno, pero eso está programado ya. Y estoy en eso, viste, que la salud es tan lenta, tan lenta, porque yo quiero ya solucionarlo mañana y seguir con mis cosas. Entonces estoy con ahí los tiempos medio complicados y tengo que hacerlo. Sí, sí o sí, obviamente. Pero te vamos a estar molestando. No, por favor, a mí me encanta. Todo eso que dice ella que no quiere contar. Gracias, Mirela, gracias. No, gracias por invitarme. Gracias. Un aplauso fuerte para la Mirena. La despedimos. Qué placer. Señores, 0-924-24.